Ya estamos grabando, ya estamos en Conexionistas y me acompaña Claudia Aguilar Barroso. Ella es abogada, ella es académica y ella es experta en muchos temas de, sobre todo, que tienen que ver con el Poder Judicial y habíamos nombrado originalmente este espacio como el Plan B, pero pues yo te propongo y aprovechando que estamos haciendo cuorum tú y yo solitos, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle mesa de, pues no sé si de cuestiones judiciales, temas judiciales, una cosa así, porque este fin de semana estuvo movidito, movidito, hubo una tómbola ahí en el Senado, fue de la tómbola, muchísima gente hablando, quejándose a favor y en contra y pues ya arrancó, ya arrancó todo este proceso que nos vendieron desde el sexenio pasado que es la reforma judicial y muchos, yo me manifesto entre ellos, Legos, que no sabemos a fondo de este tema, pues quisieron saber más y sobre todo aprovechar, Claudia, que te tengo aquí, para mí solito, literalmente, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana en el Senado, primero? Y segundo, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Qué va a seguir? Bienvenida, mucho gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, Armando, muy buenas tardes, y la verdad es que qué bueno que lo planteas así, ¿no? ¿Qué pasó el sábado y qué va a seguir? Porque además esto pues es crónica de una cosa que ya empezó y que pues no parece haber ningún poder o razón que lo vaya a detener, ¿no? Hemos platicado en este espacio, como tú bien señalas, pues del plan C, digamos en sentido amplio, y que es esta reforma al Poder Judicial que mandó impulsó el presidente cuando era presidente López Obrador, y que la verdad acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un primer momento como de manera muy tibia o por encimita, y ahora pues sí con todo, ¿no? Incluso la semana pasada presentó iniciativas a dos leyes, bueno, modificaciones a dos leyes orgánicas, pero digamos vamos por partes. En esta, digamos en los plazos aprobados, una vez que se publicó la reforma en el 15 de septiembre, en el 16 de septiembre, y con la entrada en vigor de la reforma, digamos que se activaron en paralelo una serie de plazos, unos que se vencían más pronto que otros, y los dos más importantes eran el que obligaba al Instituto Nacional Electoral a instalarse, digamos, a iniciar el proceso de la jornada electoral extraordinaria dentro de los siete días naturales siguientes, es decir, y eso fue lo que pasó el 23 de septiembre, ¿no? El INE se instaló, creó una comisión temporal, y el INE, pues, digamos, está más o menos siguiendo este camino. El segundo plazo que se tenía, que se vencía el 16, es decir, el día de ayer, era el plazo máximo que tenía el Senado, el Senado tenía 30 días naturales para emitir la convocatoria para integrar las listas con todas aquellas personas que quisieran o que tengan interés en participar en esta elección extraordinaria que se va a celebrar el primero de junio del próximo año. En esa elección, ¿qué va a pasar con las y los mexicanos y con la ciudadanía, digamos, que tengamos derecho a elegir? Vamos a elegir por primera vez ministros, jueces y magistrados. Vamos a elegir a nueve ministros, o sea, totalmente una nueva integración de la Corte. Vamos a elegir dos magistrados para que se incorporen a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que son las dos vacantes que al día de hoy ya están. Vamos a elegir a quince magistrados para que ocupen las cinco salas regionales del Tribunal Electoral y vamos a elegir además a cinco magistrados para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Eso, digamos, va a ser una elección casi toda nacional y regional por lo que hace a las salas. ¿Y por qué traigo todo este paréntesis? Porque se vincula con lo del Saba, ¿no? Que también vamos a elegir a los magistrados y a los jueces, ¿no? Magistradas y jueces. Y para saber quiénes vamos a elegir, pues acuérdate que derivado de los diálogos, dijeron, oye, no, sí les hicimos caso a algunas cosas. Uno de los reclamos fue que no debíamos hacer esto así como de de un plumazo desaparecer a todos, hagámoslo gradualmente, ¿no? La gradualidad y entre comillo fue decir, vamos a elegir a la mitad de los jueces y magistrados el 2025 y a la otra mitad en el 2027. Entonces, en el Senado, para cumplir con este mandato de decir cuáles cargos vamos a elegir, o sea, esa mitad cómo la vamos a integrar, el Consejo de la Judicatura le tenía que mandar el listado de cómo se integran, quiénes son, cuáles son los cargos que existen, cuántos tribunales colegiados, cuántos juzgados de distrito, cuántas vacantes hay, cuáles son las especializaciones, cuántas renuncias hay, etcétera. Y con esos datos, el Senado dijo, ah, bueno, pues lo dividimos a la mitad, el total de los cargos y nos queda que tenemos que elegir en el 2025, 464 magistraturas y 386 juzgados federales, ¿no? Y para saber esos órganos o cuáles vamos a elegir, cuáles vamos a... hicieron un sorteo, ¿no? Hicieron su insaculación. La verdad, nunca entendí por qué hicieron 100 bolitas para determinar para ese inones, porque podían haber hecho dos bolitas o dos tarjetitas, pero bueno, hicieron su 100 y salió el 87 y entonces dijeron, oye, en el 2025 vamos a elegir todos los cargos que hoy, según la lista del consejo, son juzgados nones, ¿no? O magistrado tribunales nones. Entonces, eso fue lo que hizo el Senado. Dividió en números pares e impares todas las listas de cargos que remitió el Consejo de la Judicatura con base en un número consecutivo que había sido asignado por el propio Poder Judicial. Y de esto en total, digamos, lo que nosotros tenemos es que va a haber 711 personas o plazas que por insaculación se van a elegir o que salieron porque ya había vacantes, ¿no? Porque había, entiendo, 114 espacios de vacantes y renuncias entre magistrados y magistradas y 25 en jueces, en juezas y jueces. Eso con datos al sábado, porque yo sé de algunos jueces y magistrados que han renunciado del sábado para acá y seguramente eso seguirá pasando. Entonces, eso pasó el sábado. Me gustaría meter aquí tantito la cuchara para preguntarte, ¿por qué están renunciando? Yo vi varios que estaban anunciando con bombo y platillo en redes sociales, renuncio, pero ¿cuál fue la principal causa? ¿Por qué lo están? Híjole, pues es que si yo te diría la verdad, la principal causa es por dignidad, ¿no? O sea, es que imagínate, están reduciendo años de carrera, años de vocación de servicio, años de formación, profesionalización y capacitación, pues a una tómbola, aunque digan que no, o sea, aunque de repente Noroña y la senadora Malumi Cher y otros dijeron, oye, no se confundan, no estamos sorteando personas, estamos sorteando cargos, pues los cargos los ocupan las personas. O sea, es decir, un tribunal colegiado no es nada, salvo que existen tres personas que son los magistrados y luego los secretarios y los oficiales y los actuarios, es decir, todas aquellas personas que son parte de la carrera judicial y que imparten justicia en un tribunal o en un juzgado, ¿no? Por eso es tanta indignación y yo creo que, pues, mucho incongruencia por dignidad, por solidaridad, pues porque además no sabes lo que va a pasar. Como resultado de esto, digamos, de las listas, por ejemplo, hay colegiados donde de tres, o sea, un colegiado se integra por tres magistrados, ¿no? O magistrados. Se van dos y se queda uno. O sea, yo ni siquiera me imagino cómo va a funcionar que tengas un magistrado que viene de carrera, que lleva treinta años en el prejuicial y que de repente le llegan dos, pues que salen de las urnas, que esperemos que lleguen buenos perfiles, pero no sabemos. Y esta curva de aprendizaje y la parte de la politización, a mí me parece que vamos a ver seguramente muchas más renuncias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? O lo que sigue, ¿no? Digamos, esto hace que el Senado ya estuviera en aptitud de cumplir con su mandato constitucional y emitir la convocatoria. Esta convocatoria para justamente que se integre en estas listas. ¿Qué fue lo que hizo el Senado? La verdad es que el Senado publicó el propio 15 de octubre, perdón, el lunes, publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y la convocatoria tiene una serie de bases y entonces lo primero que dice es que es una convocatoria que va dirigida a los poderes de la Unión para que cada uno de estos poderes de la Unión integre un comité de evaluación. Estos comités de evaluación van a estar formados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica y estas cinco personas reconocidas en la actividad jurídica van a revisar los expedientes, los van a filtrar, van a ser, esperemos, porque todavía no conocemos, pues evaluaciones. Se ha dicho en algunos espacios por algunos voceros del gobierno que va a haber pues evaluaciones, comparecencias que se van a transmitir públicamente por televisión, etcétera, ¿no? O por medios digitales. Yo todavía eso no lo he visto porque realmente la convocatoria del Senado solo dice que los poderes integren los comités de evaluación a más tardar el 4 de noviembre, entonces al más tardar, perdón, al más tardar el 31 de octubre y el 4 de noviembre estos comités tienen que publicar a su vez una convocatoria que ya va dirigida, digamos, a la población en general, para a la ciudadanía, para que ahí sí quienes busquen participar, pues se postulen y acrediten que cumplen con los requisitos constitucionales para poder contender en cada uno de estos cargos, ¿no? Ministros, magistrados o personas juzgadoras federales en general, ¿no? Entonces, esto apenas empieza porque realmente ya tenemos certeza de que ya hay convocatoria, ya tenemos certeza por lo menos de que ya decidieron cuáles juzgados y cuáles magistraturas y se van a elegir en el 2025, incluso en las bases de la convocatoria, no sé si mucho has leído seguramente, que se ha criticado también que la geografía, digamos, de cómo está distribuido el poder judicial o el ejercicio del poder judicial en el país no corresponde con la geografía electoral, porque tenemos estos 300 circuitos, ¿no? Para elegir, ¿no? Donde está dividido el país, pero tenemos 32 circuitos judiciales. Sí, sí, sí. Y todos estos 32 circuitos judiciales no coinciden geográficamente con el territorio de un estado. A veces, por ejemplo, en el caso de un circuito coincide Veracruz y Puebla, hay algo en la laguna, y entonces lo que dijo la convocatoria es como que trató de salvarlo, diciendo que el INE va a resolver esto y que lo va a resolver, digamos, de una manera muy fácil, ¿no? Las elecciones nacionales, pues no pasa nada, porque vas a ir a votar, digamos, en tu entidad por los cargos nacionales. Y aquellos que tienen que ver o con regiones, como son las salas regionales del Tribunal Electoral, o con estos juzgados y magistraturas que son por entidad o por circuito judicial, que si tocan dos territorios, entonces lo que vas a hacer es que se van a instalar, digamos, las casillas en los dos, ¿no? Eso es como lo salvaron. ¿Cómo lo va a organizar el tribunal, o más bien el instituto? La verdad es que no lo sé. O sea, lo que dices, ¿qué va a ser? Oye, de estos... Va a ser un caos. Va a ser un caos. No tienes que tener circuitos judiciales y vas a considerar la base geográfica de 300 distritos electorales federales y así vas a instalar tus casillas. ¿Qué cosas distintas o novedosas vi yo en la convocatoria? Que no venían claramente, digamos, en la reforma constitucional, es que sí lo ordena o sí se ordena en los transitorios que se prevea en el presupuesto de egresos una partida extraordinaria para que el Instituto Nacional Electoral pueda realmente dar cumplimiento con este, pues, con la... para poder llegar a... Sí. Y la verdad es que eso me parece interesante porque dice, o sea, que se le ordena, digamos, o que se le solicita más bien, porque no se ordena, al Ejecutivo Federal para que por conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne un presupuesto al presupuesto de egresos del año 2025 esta partida complementaria que va a ser necesaria para que el INE pueda organizar y pueda desarrollar todo este proceso electoral, digamos, extraordinario. Eso es interesante, sobre todo si lo contrastas con lo que se ha declarado, que no hay un impacto presupuestario en la reforma, ¿no? Y la otra es que también le solicitan, digamos, a todos los poderes de la Unión que provean los recursos necesarios para que cuando se integren los comités de evaluación realmente puedan cumplir con su función. O sea, que empiecen a desarrollar todas las tareas que están previstas en la convocatoria. Porque imagínate, digo, yo la verdad no alcanzo a vislumbrar cuánta gente pueda tener interés en participar, pero pues sí me imagino que puede ser un número muy importante de personas que puedan manifestar su interés y los plazos son muy cortos. Es decir, si tú el 4 instalas y en la propia convocatoria, digamos, tienes una ruta que la reforma dice que el 12 de febrero ya tiene que estar la lista por el INE, ya tiene que saber quiénes van a la boleta. Es lo que acaba de empezar. O sea, tú vas a tener que, o sea, los comités tienen que revisar expedientes, ¿no? Primero lo muy fácil, oye, que cumplas con los requisitos constitucionales, con la documentación correspondiente y eso también lo resuelve la convocatoria, ¿no? Te dice, oye, a ver, los requisitos constitucionales son estos, pues acréditame que eres mexicano por nacimiento, que tienes título profesional, las cartas de los vecinos para que tengas un modo honesto, no nada más de vivir, sino que realmente eres una persona, digamos, prueba. Y a más tardar el 12 de febrero, ya tenemos que tener, o más bien, ya el Instituto Nacional Electoral tiene que tener claro quiénes van a ir a las boletas, porque a partir de ese momento empiezan, digamos, sus funciones propiamente dichas de fiscalización de cara a los 60 días que tienen para hacer campaña con los requisitos que se establecen en la Constitución. Entonces, esto quiere decir que lo que vimos el sábado es apenas el comienzo de algo que se va a desarrollar, me parece que muy pronto, y que sigue generando muchas dudas, porque también se ha dicho, ¿no? También salió Monrela a decir, oye, ya estamos preparando las leyes secundarias, falta la ley orgánica del poder judicial. Es decir, esta reforma impacta cerca de 20 leyes secundarias o de leyes reglamentarias. ¿Y cómo nos impacta a nosotros? Porque esto como que parece a veces un discurso donde no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que está en juego. Y yo creo que lo malo es que no estamos hablando realmente de las mejoras al sistema de justicia. Aquí hemos platicado contigo muchas veces, ¿no? O sea, sí hay serios vicios del problema de justicia. Pero la verdad es que la justicia o el grueso de los problemas se dan en los poderes judiciales locales. Y nada de esto está tocando o corrigiendo de base o de raíz esos problemas, ¿no? Y sí estamos afectando, digamos, que el final de la cadena, digamos, judicial, que más o menos funcionaba. O sea, a veces pues todo quedaba en ya me fui al amparo, que es lo federal, y entonces va a haber o un juez federal o un tribunal colegiado que me va a resolver mi asunto. Y en este momento, pues cuando tú desmantelas el poder judicial, digo, yo no sé tú, pero seguramente no tenemos noción de una crisis como la que estamos viviendo. O sea, tenemos paralizado el poder judicial federal desde el 19 de agosto. O sea, son casi dos meses donde si bien atienden casos urgentes, pues las personas juzgadoras, las personas trabajadoras del poder judicial están legítimamente en la calle porque su vida, su futuro profesional, sus proyectos y su carrera, pues están realmente sorteados en una, en una, pues en una tómbola, que ese fue lo que generó muchísimo coraje, ¿no? Y yo creo que ha habido muy poca empatía, sobre todo de muchas personas que dicen, oye, no, espérate, la tómbola no fue para elegir jueces y ni sobre personas. Eso es como falta de tacto, falta de empatía, porque claramente hay personas, hay personas atrás de cada uno de esos nombres y hay historias de familia, ¿no? Eso, eso es bien importante. Y esto de decir que fue en atención a la gradualidad, pues también me parece como que, pues yo siempre he dicho que ahorita no sé qué sería peor, ¿no? O sea, ¿cuál es la rifa del tigre? ¿Saliste en el 2025? ¿Saliste en el 2027? Lo cierto es que cesamos a todas las personas juzgadoras desde el 16 de septiembre. El día que entró en vigor esta reforma, todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas del país fueron cesados. Sí. Porque saben que se van a ir ahora o en el 2027 y que lo único que tienen a su disposición es decidir, ¿puedes participar o no? Si no van y declinan su interés por participar ante el Senado, entonces se entiende que están de acuerdo y los van a incorporar a la lista en la boleta electoral. Que eso también son algunas de las cartas que seguramente has visto que algunos juzgadores cuando han anunciado dicen, yo decliné ante el Senado y ya le avisé que no tengo interés en participar, ¿no? Entonces, como que reducirlo es muy fácil. Decir, oye, no, el sábado solamente resolvimos qué cargos vamos en el GIN el 2025, pues es no tener como mucha empatía con la gente, ¿no? Porque no es un tema, sí es un tema de la vida de las personas y si bien coincido en que es una reforma constitucional que es muy profunda y de gran calado, pues creo que es muy difícil tratar de conciliar las vidas y la carrera judicial, pues con el desmantelamiento institucional, ¿no? Claro. Oye, Claudia, para finalizar, ya que esto se nos está acabando, ¿qué futuro le ves? Tú me comentabas al principio que lo veías oscurísimo, que la verdad, ¿cómo lo ves tú para adelante? ¿Qué va a pasar? La verdad es que qué va a pasar, no sé, o sea, me hubiera encantado, he tenido esperanzas como en distintos momentos, ¿no? El Senado lo para, bueno, el Consejo de la Judicatura no manda la lista y entonces la convocatoria sale más o menos a la mitad, pero no se van jueces, y lo cierto es que por más que uno piense esas cosas, pues la reforma, como dicen los partidarios de la reforma, la reforma va, y es más, la reforma fue. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Yo creo que como país tenemos que, pues, tratar de encontrar lo mejor dentro de toda esta destrucción institucional y ojalá, o sea, yo hago votos porque las intervenciones de estos tres comités de evaluación efectivamente estén integradas por personas, no solamente de reconocidas en la profesión jurídica, sino que convencidas de las necesidades de un sistema de justicia mejor para este país, para que al momento de seleccionar esos perfiles que sí van a llegar en última instancia a la boleta, sean verdaderamente las personas con más capacidad, con más profesionalización, pero sobre todo que no tengan estos perfiles politizados y que realmente podamos fortalecer la carrera judicial. O sea, yo la verdad no tengo la bola de cristal de lo que va a pasar, creo que nos esperan tiempos muy oscuros, muy convulsos, te lo decía porque pues veo que salen suspensiones y yo creo que todo esto lo único que está haciendo es tensar más la cuerda de la crispación política y que no permite que se dé un debate técnico de altura para la construcción de un sistema como el que verdaderamente necesitamos, ¿no? Si estuviéramos realmente pensando en un diseño institucional, nos sentamos yo creo que todas y todos y qué bueno que construyamos un mejor sistema, ¿no? Ahora, esto está pasando, ¿cómo le hacemos? Tratemos de poner por lo menos estos alfileres o estos puntos para que se logre tensar por lo menos un poquito la cuerda, se eleven los perfiles y que de esta primera elección pues salga lo mejor, ¿no? Toda mi solidaridad con las personas juzgadoras, la verdad, porque creo que no merecían por una declaración abstracta de corrupción endémica, de endogamia y de falta de cercanía con la gente, pues ser cesados la totalidad de las personas juzgadoras, yo creo que que no se merecían y podríamos decir sí, hasta en una corporación la gente tiene derecho a decir llega nuevo CEO y corre a todos, sin duda alguna, pero creo que a nivel institucional, a nivel democracias constitucionales, pues esto realmente no se había visto y ojalá que después de mucho tiempo salga algo bueno. Mi, mi, o sea, yo solamente hago votos por eso, porque lleguen las mejores personas y porque aquellas personas que se van logren encontrar también, pues un lugar donde su talento se ha capitalizado, porque es una pérdida de talento absoluta la que como país estamos teniendo que no alcanzamos a medir, ¿no? Y que pues lo que venga también nos permita recomponer este tejido, pues no nada más el social, este diálogo entre poderes que está realmente fracturado por una imposición meramente dogmática de que la voluntad del pueblo solamente está reflejada en el legislativo y en el ejecutivo y se nos olvida que el judicial también es parte de este pueblo y que somos México, ¿no? Entonces, pues seguramente vamos a seguir platicando de esto muchísimo, porque es como, porque sabes que pues está al mismo tiempo corriendo la energética y ya estamos hablando de los organismos constitucionales autónomos, pero solamente cerraría diciéndote que pues pensando en los 71 años de los derechos de las mujeres, quienes salen más afectadas en este momento también, además por la tómbola y por esto, son precisamente las mujeres juzgadoras, porque nos ha costado, les ha costado llegar a un, al acercarse a un 30%, porque no es total, de mujeres juzgadoras y las estamos cesando sin pensar que pues necesitamos muchas más mujeres también en la judicatura. Entonces, ojalá que eso se pueda corregir también, pues, de un, del que de lo malo salga lo bueno y que pronto tengamos en la elección el 50% de mujeres juzgadoras. Exacto, y creo que yo, que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo contigo en el tema de que, pues, ojalá esto salga para bien y esto redunde, este, redunde para bien, porque pues es nuestro país a final de cuentas, ¿no? Es el sistema de justicia que queremos vivir y es en el sistema de justicia donde deben vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, pues, digo. Exacto, por el bien de todas y de todos, por el bien de México y por el futuro país que queremos construir, pues, que este experimento salga bien. Ojalá. Pues, Claudia, Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias, muchas gracias por participar, muchas gracias por exponerte lo que acabas de exponernos, quitas, por lo menos a mí me quitas una serie de dudas que venía cargando desde hace rato. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde sabemos de ti en redes sociales? Pues me encuentran en X como arroba C Aguilar Barroso. Mil gracias, Armando. Al contrario, gracias a ti. Y a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX en X y en Facebook. Nos encuentran en YouTube y en Spotify como Conexionistas México y en Telegram somos Conexionistas Hacias Secas. La música es de Alejandro Saborita, la encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad. Contenido de Conexionistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!